Música Bueno, hoy abrimos de nuevo nuestro rincón de lectura y esta vez nos vamos hasta nuestra isla Picuda, hasta Tenerife. Hablamos con Victoria Vilches, ella estudió Biología en la Universidad de La Laguna y se define como lectora insaciable desde su infancia. Se inició en el mundo de la escritura a través de relatos cortos, participando en varias antologías dedicadas a la literatura romántica y al terror. Victoria publicó en el 2013 su primera obra, Antes de que digas adiós, un relato enmarcado dentro de la literatura romántica para jóvenes adultos. Nuestra autora y protagonista del día de hoy ha publicado otras novelas desde ese día, como Hasta que te rindas, Si solo fuera un cuento de hadas o Solo tres citas y una mentira. Además de las series Antes, quiéreme y Una estación contigo. Podríamos seguir alargando su presentación, pero nos vamos directamente a su nueva criatura, que según podemos adelantar formará parte de una trilogía, Las crónicas de Ravenswood, un linaje oscuro. Este es el primero en ver la luz. Bueno, pues Victoria, gracias por atendernos y felicidades por esta nueva obra. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por hacerme un huequito en este rincón lector. Victoria, tienes en tu haber 15 novelas publicadas de género juvenil, new adult, fantasía y romance contemporáneo. ¿Cómo te ha ido? ¿El lector de Canarias te ha respondido? Sí, ya la verdad es que acumulo unas cuantas novelas y a pesar de que hace como 4 o 5 años más o menos que me mudé a Madrid y estoy residiendo aquí en la actualidad, el lector canario siempre responde muy bien, ¿no? Voy periódicamente a las islas, además, porque toda mi familia sigue viviendo allí y aparte porque soy una enamorada de mi tierra. Y el lector canario siempre me recibe, bueno, tanto lector como libreros y demás siempre me acogen con mucho cariño, ¿no? Tengo, tras la pandemia todavía no he hecho ninguna firma allí, pero por ejemplo, este verano procuraré hacer alguna para reencontrarme un poco con los lectores de allí. Pero estoy muy contenta con los lectores y con los libreros y la forma en que siempre me tratan. ¿Cómo se llega a compaginar el terror y el romanticismo? Hay que hilar muy fino y parece que lo consigues para atrapar al lector sin sobresalto. ¿Es así? Pues en realidad mis comienzos sí fueron como escritora de terror, sobre todo de relatos. Escribí pequeños relatos, cortos, y algunos de ellos se incluyeron en antologías y se publicaron. Pero luego me pasé directamente al romance, ¿no? No he aunado nunca los dos géneros. Sí un poco el suspense, como por ejemplo en esta última novela, ¿no? En Un linaje oscuro sí hay algo de suspense y demás, pero nunca me he atrevido a aunar los dos géneros. Las crónicas de Ravenswood, Un linaje oscuro, se trata de una historia paranormal con personajes jóvenes que buscan sus orígenes y luchan por descubrir sus propias capacidades mágicas. ¿Con qué historias nos vamos a encontrar? Bueno, pues Un linaje oscuro es una historia de fantasía urbana en la que los protagonistas son los descendientes de los implicados en los juicios de Salem. Bueno, entonces por un lado tenemos a Daniel Wood, que es una bruja blanca y es descendiente de Sarah Wood, que fue una de las primeras condenadas en los juicios de Salem. Y por otro lado tenemos a Alexander Ravenswood, que es un brujo oscuro, perteneciendo a un linaje envuelto siempre en sombras y con muchos secretos. Entonces Daniel Wood, que estudia en ABUD, que es la Academia de los Brujos Blancos, pues decide fugarse, cansada de estar encerrada en la academia. Y va a parar justamente a la Academia de los Brujos Oscuros, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Es una historia cargada de magia, de brujas, brujos, secretos, mucho suspense, ¿no? Que engancha desde la primera página y quiere saber qué le va a ocurrir a nuestra protagonista. ¿Y en esa turné de presentación te vamos a poder ver por nuestras tierras? Pues bueno, la novela salió el 17 de mayo y desde entonces he tenido varias firmas y presentaciones. Y bueno, estuve también en la Feria del Libro de Madrid, porque ya hace como tres o cuatro años que estoy viviendo aquí en Madrid. Pero sí, este verano estaré en mi tierra, volveré a Tenerife, porque toda mi familia está allí. Y bueno, con toda probabilidad sí que haya organizado alguna firma para los lectores canarios. Por cierto, esta obra está publicada por Titania, donde ya has hecho lo mismo con otras de tus obras. ¿Te sientes bien trabajando con ellas? Sí, bueno, esta es mi tercera publicación con Titania. Esta va a ser además una trilogía, por lo tanto quedan dos novelas más también por salir con ellos. Y la verdad es que sí, Titania pertenece al grupo Urano y la verdad es que me siento muy a gusto con ellos, me tratan muy bien. Los libros tienen un trabajazo por detrás maravilloso, tanto diseñadores de cubiertas como mi editora, como la gente de prensa. La verdad es que me están tratando muy bien, estoy muy contenta de trabajar con ellos. Victoria Vilches, dinos desde cuándo podemos hacernos con este ejemplar. Y para los que no conozcan tu literatura, invítanos o invítalos a leerte. Bueno, pues el libro lo podéis encontrar en cualquier librería en realidad, Casa del Libro, el Corte Inglés, librerías independientes, en cualquier librería lo podéis encontrar o lo pueden pedir si no lo tienen en ese momento. Y nada, os invito de verdad a leerlo, a disfrutar, a dejaros envolver por esta historia que está llena de magia y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues Victoria Vilches, muchísimas gracias por atendernos y hasta una nueva ocasión, que vaya todo muy bien. Y ustedes no se vayan, que a la vuelta seguimos en directo en El Mostrador. Bueno, pues gracias a vosotros de verdad por hacerme un hueco, por contar conmigo y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Bueno, ahí tenían a Victoria Vilches y para finalizar queremos ofrecerles hoy algunas noticias de la actualidad Gran Canaria. Empezamos por la banda de música de Telde. Ofrece un concierto sinfónico con las canciones más emblemáticas de Eurovisión. La banda municipal de música de Telde ofrece el próximo sábado un concierto sinfónico con las canciones más emblemáticas de los más de 60 años de historia del Festival de Eurovisión. El evento, organizado por la Consejalía de Cultura, que dirige Juan Martel y la empresa pública Gestel, es a las 8 y media en la Plaza de San Juan, con entrada libre hasta completar el aforo. Están viendo el cartel. La formación musical estará acompañada por las voces de Aisha Bordas, Laia Benaches, Kevin Cole y Ángel Bellido, para hacer un recorrido por los grandes éxitos de esta fiesta europea de la canción, como Congratulations, Avanibí, Vivo Cantando y Bailemos un Vals, del teldense José Vélez. Vamos a disfrutar ahora un vídeo de Juan Martel explicándonos en qué consistirá este evento. En esta Plaza de San Juan se celebrará este próximo sábado día 9 el concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, que además contará con diferentes artistas, cantantes que vendrán también de la península. Y será un concierto eurosinfónico, dedicado a Eurovisión, a las canciones de siempre, las canciones que han pasado por los diferentes festivales que se han celebrado durante los últimos años. Y bueno, será un espectáculo único y desde aquí les invitamos a que participe, a que venga a la Plaza de San Juan, este día, este próximo sábado, día 9, a partir de la 20.30. Y bueno, será en un espacio abierto, con la entrada libre y hasta completar el aforo. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Gracias! Bueno, pues los Eurofans tienen una cita en Telde con esta actuación. Nos vamos ahora hasta Guiniguín, donde las fiestas del Carmen comienzan este viernes con Folclore, Edwin Rivera y tributos a Juan Luis Guerra. El programa de festejos prolongará hasta el domingo 17 de julio, con el regreso tras la pandemia, de actos como la romería ofrenda, la procesión terrestre y la marítima en honor a la Virgen del Carmen. Y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de festejos, Víctor Gutiérrez, han presentado el programa de las fiestas del Carmen de Guiniguín, que se desarrollará, como decíamos, desde este viernes 8 al 17 de julio, con distintos eventos religiosos, tradicionales, culturales, deportivos y para toda la familia. La portada del programa de actos lo protagoniza el vecino del barrio Antonio Medina Santana, conocido popularmente como El Piquino. Este hombre, que tiene ya 86 años, llegó al municipio con tan solo 18 y se convirtió en un icono de la pesca en Gran Canaria, ha explicado la primera regidora. Los actos se distribuirán en varios espacios, uno al que solo podrán acceder mayores de edad, en la calle Juan Manuel Santana, donde se ubicarán los chiringos de música. Los otros, para todos los públicos, en la Plaza de las Marañuelas, la Plaza del Mercadillo y la Plaza Pérez Galdós, que acogerán galas, verbenas y conciertos. Las fiestas, como decíamos, arrancan este viernes 8 de julio con la apertura de la exposición Retratos. Pero para que nos lo cuente mejor la alcaldesa de Mogam, Onalia. Acabamos de presentar el programa de las fiestas del Carmen de Arguirín 2022, como hemos dicho en la rueda de prensa, el Carmen de Playa de Mogam. Lo vamos a presentar a lo largo de la semana que viene. Con esta programación hemos querido aglutinar todos los actos para las diferentes generaciones. Entendemos que es un programa bastante intenso y bastante completo y con cosas de calidad. Es decir, importante. Lo que resaltamos desde la administración local, desde el ayuntamiento, es sobre todo pedir la responsabilidad individual para que todos los actos salgan bien, como en años anteriores, donde las incidencias cada vez son nulas. Importante, entre otras cosas, el día de la romería, venir todos bien ataviados y sobre todo hacer ese llamamiento a la gente de fuera que viene a participar en nuestra romería. Es importante ese respeto que tenemos que tener a las tradiciones y a nuestra Virgen del Carmen, como no puede ser de otra manera. Después, bueno, el resto de los actos está en la zona de Chiringuito. Importante, para que no surja polémica como otros años, acceso mayores de 18 años. Importantísimo, ¿vale? Porque hay consumo de alcohol y las leyes hay que cumplirlas y respetarlas. ¿Va a estar acotado? Sí, va a estar acotado y con la vigilancia, la seguridad oportuna. Y después también, para aquellos que sean menores, también van a haber otro tipo de actos, como pues la Plaza Negra, con una serie de conciertos y demás a lo largo de lo que es las semanas de fiestas de aquí de Arguineguín, Baja de la Rama y demás. El homenaje al compañero Lelo, importante, al peluquero Lelo, por su trayectoria profesional durante todos estos años aquí en Arguineguín. Y bueno, también iniciaremos el programa, como he dicho anteriormente, con el homenaje de Antoñito Segura, uno de los que apuesto por el folclore en el municipio de Mogán y que esa actuación ya lleva más de un par de años en la programación de aquí, de las fiestas del Carmen de Arguineguín. Es importante continuarla y con la participación de la trova. Así que bueno, por mi parte, ya una vez que se termine este acto, ya se pondrá en las redes sociales lo que es la programación. Y bueno, y muy especialmente hacer mención a Antoñito Medina, el piquino, que para mí es una persona muy, muy especial, de 86 años a día de hoy, que llegó con 18 años a Arguineguín, que formó su familia aquí. Una gran persona, un gran referente como marinero y sobre todo como persona a nivel especial. Y bueno, también una referente como persona y como marinero, porque como bien decía en la intervención anteriormente, conocido como un maestro de las artes, no solo en el municipio de Mogán, sino también fuera del municipio, y un hombre que siempre ha servido a todo aquel que lo ha necesitado. Así que bueno, que el cartel de esta fiesta va dedicado exclusivamente a él, con, precisamente, con la Virgen del Carmen detrás, que está en el muelle de Arguineguín, que también hay que hacer referencia ahí a, también a uno de nuestros mayores, a Aito, conocido como Aito, aquí de Arguineguín. Así que por ello, ese homenaje, se puede decir, en este cartel de las fiestas, tanto a uno como a otro. Bueno, y seguimos disfrutando del verano, porque tenemos Summerland, vive el verano, que regresa con desfiles, expositores, gastronomía y mucha esencia playera. Este evento forma parte del proyecto Gran Canaria Moda Cálida, y su objetivo es la promoción y comercialización de la moda de baño local. La moda baño infantil y las actividades para los más pequeños serán los protagonistas en esta edición, que se desarrollará en el anexo de la Plaza de la Música del 8 al 10 de julio. Nuestro objetivo es que se llenen las playas de Canarias, y también las de otras latitudes, de bañadores y bikinis, de creadores y diseñadores de la isla. Para eso se ideó este evento, para exponer las colecciones presentadas en la Semana de la Moda de Baño, para hacer plataforma de marcas emergentes, explicó Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, en la presentación este miércoles de la cuarta edición de Summerland, vive el verano. Este festival, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, se celebrará en el anexo de la Plaza de la Música de las Palmas de Gran Canaria, del viernes 8 al domingo 10, este fin de semana. Y su objetivo es acercar al público la moda baño y complementos hecha en la isla, a través del concepto Ver y Comprar. Están viendo algunas imágenes, vamos ahora a ver un vídeo de Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía, acerca de este evento. Gracias Miguel Ángel, que es el director de TULA, agencia adjudicataria del Cabildo de Gran Canaria para organizar el evento de Vive el Verano. En primer lugar, agradecerles la asistencia a todos y a todas, muchas gracias, por sumarse a estas iniciativas del Cabildo de Gran Canaria, que son públicas para apoyar a las empresas de la isla. Y Vuelve el Verano con su objetivo primordial, que es que se vienen las playas de Canarias, y si podemos, las de fuera, y mis bañadores de Gran Canaria Moda Cabildo. Y para eso se ideó este evento, para hacer un repaso, un recordatorio de las colecciones presentadas en la semana de la moda de baño, también para ser plataforma de empresas emergentes, de nuevos creadores, y este año con una novedad muy especial, que es que va a ser el evento de infantil, de presentación de colecciones de infantil. Vamos a tener un día y para familia. Para nosotros es muy importante implementar esto, ya que en la semana de la moda de baño, se iba fagocitando cada vez más a las marcas infantiles, por las de adultos, y sí creemos que infantil necesita poner en vivo el verano, que no pudimos disponer el año pasado, porque estábamos en un nivel de alerta por la crisis de salud pública, pero decidimos hacerlo en streaming, y hubieran desfiles solo para medios de comunicación. Con esa zona comercial, con la zona picnic, tradicional nuestra, y con los desfiles a las ocho y media de firmas de Gran Canaria Moda Cálida, concretamente 10 marcas, que son Pedro Palmas, Nuria González, Arcadio Domínguez, Sujars, Bebas, Elena Morales, Liberrimo, Chela Cló, como la trucha al trucho, Rubén Rodríguez y Aurelia Gil, que son emergentes. Algunas de ellas, Sujars, Arcadio Domínguez, Liberrimo, como la trucha al trucho, Nuria, Arancharenas, Lelva Cris, y Asano Infantil, que se traslada a Gran Canaria para comunicar las colecciones de infantil. Contaremos con la familia Caramelucci, una familia que tiene dos millones de seguidores en redes sociales, que van a ser también un altavoz de lo que suceda aquí en la con nosotros el sábado. A partir de la dos y media desfiles, el corte inglés, a la una, Lelva Cris, y a la una y media, el barquito de papel. Zona picnic, la tarde. Bueno, esto es de manera rápida y general. Las empresas vinculadas al evento son 46, 45 proveedores directos. Saben que estos eventos los realiza el Cabildo no solo para apoyar a las empresas de moda, sino también toda la actividad económica que se genera alrededor de este sector. Y por supuesto, agradecer profundamente la colaboración, la responsabilidad social para con las empresas de Gran Canaria, de los patrocinios de Volkswagen, Grupo Cordial, SPAR, la cámara de... Queso Polaño. Queso Polaño, Leche Sandra, y algunas más. Es decir que va a ser un fin de semana donde el producto de Gran Canaria, el que se hace aquí, en moda, y también en el alivisticio, va a ser protagonista en esta paloma de Gran Canaria, concretamente al distrito Isleta, Puerto Buenanteme, concretamente en el concejal don Luisa. Bueno, pues ahí tenían a Minerva Alonso y ya saben, estos eran algunos de los planes que pueden disfrutar este fin de semana a lo largo de la isla. Bueno, y nosotros ya nos despedimos, no sin antes comentarles los invitados que tendremos la semana que viene. Algunos de ellos serán Anselmo Pestana, delegado del gobierno de Canarias, Naira Alemán Ojeda, diputada regional por el PSOE, y volvemos por supuesto con la trastienda. Esta vez con Gregorio Viera. Bueno, y agradecerles a todos ustedes que están ahí todos los jueves tras esas cámaras y agradecer a nuestros colaboradores Daydream Software, Tel de Actualidad, Bodega Ginojo, Nick Canarias, Oage Publicidad. Muchas gracias a todos ellos y ustedes ya saben, todos los jueves a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión, nos vemos las caras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!